así que ya escucharon querido pueblo quinto conductor llamen a los abogados de alto nivel legal al tres veintitrés cinco cero seis treinta y nueve cero nueve pero vámonos mi querido Manolito señorita de lectura pónganos en chiquito te cuento mi querido Manolito que en este momento el día de hoy en la mañana el cantante Lupillo Rivera ya empezó con las festividades del día de acción de gracias y Lupillo Rivera se tomó su tiempo para repartir pavos a las personas que más lo necesitan en el sur de California parece que Lupillo repartió más de mil pavos para el público de Guirier California y ahí estamos viendo a Lupillo la gente que se dio cita para apoyarlo para estar con él para convivir porque aparentemente y supuestamente Lupillo se está preparando preparando los motores para estar en la casa de los famosos All Star no la verdad que qué bonito gesto yo iba a ir pero tuve mi tratamiento ya no me dio tiempo de llegar y parece que Lupillo se portó muy amable parece que dio entrevista parece que habló de todo un poco pero como que Lupillo no ha pasado muchas cosas con Lupillo este año después de de la casa de los famosos ha estado como bastante bastante tranquilo a Lupillo no se sabe mucho de Lupillo del amor no se sabe mucho de Lupillo de escándalos de controversia como que necesitamos a ese Lupillo que nos dé carnita no mi querido Manuel porque como que no se escucha mucho de de Lupillo Rivera en la actualidad no no últimamente pues no mi querido Ángel no hay mucho no sé no no hay música y pues tú sabes que nos encanta no cuando hay polémica con con los Riveras y todas estas cosas pero bueno ya vendrá la casa de los famosos All Stars mi querido Ángel en enero y vamos a ver a ver qué pasa por ahí pero definitivamente ese es un gesto muy bonito mi querido Ángel lo que hizo de estar repartiendo pavos no porque hoy en día sabemos la situación que está muy difícil no cualquiera puede comprarse un pollo o un pavo o algo para festejar el día de de gracias no que eso se festeja en en Estados Unidos entonces pues es es muy padre yo creo que es un ejemplo también en en este caso verdad para muchas personas de que cuando tienen un poquito y quieren ayudar a alguien más pues bueno lo pueden hacer ahí para que puedan llevar a su mesa pues un un platillo no y también poder celebrar en familia así que muy bien por eso me encanta eso yo se lo aplaudo definitivamente y la verdad que qué padre no porque ahorita cómo está la economía está bien están bien caros los pavos la verdad la marqueta está bien cara la comida está bien cara y que Lupillo haya regalado esos pavos pues es un bonito gesto sobre todo que se dé el tiempo de ir a regalar esos pavos oye también la que como la que le dio un giro a su vida como a su carrera y como que tampoco ya no no está muy mediáticamente muy metida en Mayeli no qué pasó con ella fíjate que hablé con ella ayer ayer en la noche hablé hablé con ella y fíjate que gracias a él le está yendo muy bien es que sabes que ahorita ella está cien por ciento enfocada en su faceta pues de mamá que tuvo una maravillosa baby con con su pareja que es andy ruiz andan vacacionando andar en la playa y todo pero sobre todo está muy enfocada en su negocio recuerda que también es empresaria y ahorita déjame decirte que es el éxito número uno del tiktok en sus productos todo entonces ahorita anda pero de arriba para abajo fíjate que va a ser un tiktok shop live el 21 con otra maravillosa empresaria que se llama jenny no también tiene unos productos no que son de para bajar de de peso y todo eso entonces van a ser un tiktok shop juntas entonces pues también tiene que 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 estar al pendiente desde esa empresaria no de su negocio entonces es por eso como que no la hemos visto como muy activa porque anda feliz y contenta con esa maravillosa niña y y con su con su novio con su pareja no para arriba y para abajo oye cada rato es la pasión de vacaciones en la playa y todo bien padre que bueno que siempre era lo que yo aspiraba de Mayeli que que se saliera de esa gente tóxica de esa peleadera en el tiktok de esa gente churpia que no deja nada o sea ella ya era paquistaba en otro nivel en otros vidas en otros aires la verdad yo pienso que ha sido una mujer muy bendecida y qué bueno que agarró la onda no